Dos pececillos que atraviesan el océano por una corriente oceánica gracias a las tortugas para encontrar a un tercer pececillo que está en territorio humano. Ese tercer pececillo ha conocido a alguien que llevaba allí mucho tiempo y que es así como muy sabio que le ayuda a escapar no solo a él sino a los demás que estaban en ese lugar humanoide para volver de vuelta al mar y reunirse con sus amigos. Eh, Pixar, ¿tiene ya las neuronas fritas? ¿Qué os pasa? Eh, 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 oh, oh, oh. Pues bueno, wing up off. La semana pasada fui a la premiere de Buscando a Dori y tenía muchas ganas, la disfruté mucho, me gustó, pero ya sabéis que yo soy muy crítico, sobre todo con Disney, así que allá vamos. Y os voy a hablar de cuatro cositas, empezando por el guión. Es absolutamente cierto que de Dori no se había contado nada, así que esta película era bastante necesaria, no la veo como un pegote, sino que realmente había algo que contar. Pero ¿qué pasa? Que es muy repetitiva. Es exactamente el argumento de Buscando a Nemo. Además, echo de menos, a ver, me he reído más, me he reído, pero no me he reído en plan que me duele la barriga, no. Me he reído en plan, pues cada cinco minutos una risa, pero tampoco me he exagerado, pero sobre todo me ha faltado llorar. He llorado muy poquito, muy poquito, y yo si no lloro en una película, salgo decepcionado. Aunque sea una película de risa, yo quiero en mi momento de llorar. Y aparte de una lagrimucha por ahí en algún momentillo así de Dori, pero no. Yo creo que se podría haber aprovechado mucho más la historia de Dori buscando a los padres, todo lo de las conchas me pareció súper bonito y yo ahí hubiera metido como más sentimentalismo. Así que aunque la peli tiene momentos bastante bonitos, yo le hubiera dado más caña, más risa y más llorar. Me da la sensación de que, como sabían que nos encanta a todo el mundo Dori, porque a todos nos encanta Dori, pues que hicieran lo que hicieran con un guión así medio correcto, pues como estaba ya Dori, nos iba a encantar. Y a la mayoría sí ha sido así, a todo el mundo le gusta mucho, pero ya os digo que a mí... Así que al guión le doy tres pescaditos. Pixar, tú puedes con mucho más. Vamos ahora con los personajes. Las tortugas me parecen innecesarias porque es repetir la misma escena de la película anterior y no aportan nada. Las tortugas a mí me sobran. El pulpo me ha gustado mucho. Tenía miedo de que se hiciera malo porque sería como volver a ver Toy Story 2 y Toy Story 3, que también es lo mismo, se copia una de la anterior, donde hay personajes así bonachón que luego se hace malo y yo estaba oliéndome. Uy, ¿verdad tú que el pulpo es malo y tenemos otra vez Toy Story 4? Pues no, el pulpo al final solo era un cascarrabias y era bueno, así que viva por el pulpo. Pero me voy a poner serio con Nemo y con Marlin. Están ahí porque tienen que estar, porque no pegaría que no estuvieran. Y están ahí como por rellenar. Realmente no aportan casi nada a la peli, salen bastante para lo muy poco que hacen y con lo tierno que a mí me parece Nemo, pues para mí que lo han desaprovechado un montón. Pero los peores de la película son la ballena y el otro, que no sé, un cachalote ahí feo. Primero, porque la ballena no me hace ni p*** de gracia. O sea, que está cegata, que no ve bien, que se choca con todo. ¿Es eso divertido? ¡Ah, qué risa, se ha chocado! No hace gracia. Y luego el cachalote ese, que no es un cachalote, que no sé lo que es. Que ve así con rayos sona. Mira, eso es hacer trampa. O sea, vaya forma de tener una salida facilona a todos los contratiempos que tienen los personajes. Como tiene una visión ahí de ultrasonido, pues lo ve todo, todo. Ya sé que es una película para niños, realmente no. Pero yo creo que eso es demasiado falso, demasiado exagerado. Me ha parecido como cuando en Emprujadas de pronto, Piper ya podía explotarlo todo. Había un demonio, pum. ¿Sabes? Y ya era todo como súper fácil. Aparte de que tampoco me hace nada de gracia ese personaje. ¿Y qué pasa con Dory? Pues qué repetitivas, joder. Cada cinco minutos que se le ha olvidado algo. A los cinco minutos, a ver, se me ha olvidado esto. A los cinco minutos, no me acuerdo. Ya sabemos que Dory se le olvida las cosas. Incluso aunque no hayas visto la primera película, con ver los cinco primeros minutos ya te queda claro. No hace falta que cada dos por tres seis se te olvide algo. Porque cansa, no hace gracia, no aporta nada. Hay momentos en la película que dice, me río, no me río, me voy. ¿Qué pasa? Que tenemos a Baby Dory, Dory Baby, que lo salva todo. Porque ese personaje sí que es la hostia. El típico personaje que sabes que te va a gustar sí o sí. Pero bueno, como funciona tan bien, pues por lo menos gracias a ese bebé Dory se salva todo. Por cierto, los padres de Dory también una mierda. Podrían haberse unos padres medianamente interesantes y son súper típicos. No. Así que a los personajes también le doy tres pescaditos. Bueno, y no hablemos de la Becky. Esa pájaro que no pinta nada. Que no me hace tampoco gracia. No. No. Mira que en el mundo animal marino hay un montón de personajes con los que puedes hacer cosas súper divertidas, súper ingeniosas y le sacan a una gaviota fea. ¿Sabes qué me hubiera gustado a mí? Que hubieran puesto a la gaviota de la sirenita. Que por cierto, esa gaviota se merece una película para ella sola. Pues eso, tres pescaditos. Vamos con la banda sonora. Mientras iba viendo la peli le prestaba especial atención a la banda sonora. Sobre todo porque al ser algo submarino, a mí la música submarina me apasiona, me flipa. Y acabé decepcionado, bastante decepcionado. Por supuesto que la banda sonora es súper correcta, se amolda todo lo que está pasando, está muy bien. Pero no es reconocible, no tiene esa cosilla que la haga grande por sí sola. Que puedas escuchar la banda sonora y te ponga los pelos de punta. Así que, tres pescaditos también. Es que donde esté Alan Menken, lo siento. Y por último vamos con la fotografía. Estamos hiper mega acostumbrados a que Pixar sea una maravilla visual. No por ello tenemos que quitarle mérito porque es alucinante el trabajo que hacen. El otro día que no podía dormir me puse a ver Monstruos S.A. Y flipé de lo cutre que parecía en comparación a las películas de ahora de Pixar. Y encima el mundo submarino a mí me parece algo precioso. Obviamente le doy cinco pescaditos a este apartado porque creo que no se podría haber hecho mejor. Y esto nos da un total de... Tres pescaditos y medio. Lo siento Dory, pero... Katana. Pues amigos, esta ha sido mi visión de Dory. Esto no quiere decir que no la haya disfrutado muchísimo en el cine, que me haya encantado, que la quiero volver a ver. Por supuesto que sí, no tiene nada que ver, me ha gustado mucho. Pero yo sé que se puede hacer algo mucho mejor. Obviamente tres pescaditos y medio sobre cinco no está nada mal, oye. Y ahora decidme vuestras opiniones si estáis de acuerdo con algo de lo que yo he dicho. Yo sé que a la mayoría os ha encantado, así que me da que no vais a estar nada de acuerdo. Pero bueno, aquí tenéis mi opinión. Y nada, pues muchas gracias por ver el vídeo. Sigue nadando y aligator. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!